México es país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas. ¿Pero qué es la trata de personas? Es un delito que consiste en captar a una persona por medio de violencia o engaño con el fin de explotarla. Existen tres elementos para identificar este delito. Acto. Medio. Fin. Acto. Enganchar. Captar. Trasladar. Trasladar o acoger a una persona. Medio. Utilizar amenazas, engaños, abuso de poder o recepción de beneficios. Fin. Explotar a la víctima, ya sea para prostitución ajena, explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o cualquier práctica semejante. Todos y todas podemos ayudar a terminar con la trata de personas. Súmate a la campaña Corazón Azul. Tú puedes salvar una vida. Reconoce y reporta la línea y chat nacional contra la trata de personas. O levanta una denuncia al 089 o 911. Campaña Corazón Azul. Coho.